Hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. En esta ocasión vamos a avanzar sobre las progresiones aritméticas. Lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar ejemplos. Vamos a dar ejemplos. A ver, vamos a ver. Tal como dice el nombre, progresiones aritméticas, se refieren a las progresiones numéricas 3, 4, 5, tan, tan, tan. Eso es una progresión. Vamos a seguir avanzando. 2, 4, 6, 8, 10, y aquí vamos a hacer el 3, 7, 11, 15, 19. Ok. Y también podemos dar, por ejemplo, con el 7, 10, 13, 16, 19. Bien. Esto es como una progresión aritmética, donde avanzan. Avanzan. Es una sucesión de números, simplemente. Y entonces, como lo vemos aquí, las sucesiones, pero tenemos que identificar los términos. En este caso, los términos. Los términos o elementos son solamente los dígitos. Por ejemplo, el 3, el 7, el 11, el 15, el 19. A esos los llamamos términos. Como estos. Podemos señalarlos por cada uno. Y bueno. Y también vamos a ver lo que es lo diferencia o llamamos patrones o razones. Para hallar los patrones o razones, simplemente hay diferencia del número siguiente. Por ejemplo, tenemos un término y luego después el término que sigue es el 8. El término inicial es el 6 y el 8. Y la diferencia es entre 2. Como vemos, porque 8 menos 6 es 2. Y lo mismo ocurre aquí. Que es 6 menos 4 es 2. Y lo mismo que ocurre en 4 menos 2 es 2. Y aquí lo mismo. Y aquí, por ejemplo, en este caso los patrones son 2. O la diferencia son 2. O la razón es 2. Simplemente eso. Ok. En esta ocasión, como vemos, la diferencia va a ser el 4. Aquí también 4, 4. 4 son los patrones. Y aquí en esta ocasión es el 3. 3, 3. Luego después 3. Y aquí es el 1, 1, 1, 1. como lo vemos estos son los números naturales entonces sus patrones son simplemente 1 y así avanzan y al final de cuentas sabemos que n más 1 nunca se detiene por más grande que sea y estos son de los pares estos de los 3, estos de 7 en fin, las sumas progresivamente avanzan hasta el término, hasta donde sea pueden avanzar y a eso los llamamos las progresiones aritméticas ahora bien, voy a borrar todo voy a dejar esto vamos a borrarlo pero no vamos a hacer desaparecer todo ahora bien, lo único que vamos a hacer es descubrir las fórmulas nada más eso es todo los números que aquí estamos señalando esos son como llamados los números triangulares y estos también son los números como vemos, solo hemos hallado lo que son los patrones y los términos términos, ok ahora bien, de los patrones ¿cómo se halla? pues simplemente patrón o la diferencia vamos a decir en esta ocasión la diferencia es un número por ejemplo un número que es luego menos el número menos 1 esta es una diferencia ese patrón ese patrón se puede hallar bien para hallar los términos simplemente vamos a borrar esto para hallar los términos los términos hemos dicho ¿cuáles son? esos son los términos ahora bien como estamos hablando de los términos en esta ocasión de los números naturales el término siempre va a ser el número final por ejemplo aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 ¿cuántos términos tiene? 5 entonces esto es cuando estamos solamente cuando tienen los patrones 1 solo ocurren los patrones 1 pero ¿qué pasa con los patrones de 2? por ejemplo estos son patrones de 2 no puedes decir que el patrón va a ser 10 porque en realidad ¿cuántos suman? aquí es 1 más 1 más 1 más 1 más 1 y además contando se puede hacer ¿no? y pues tenemos 5 entonces no puedes decir que los términos es 10 pero sí puedes decir que es 10 dividido entre 2 ¿ok? ok listo pero si en este caso fuera diferente vamos a hacerlo con el 7 11 15 19 por ejemplo con esto vamos a hacerlo lo único que aquí hay 4 términos pero no se puede dividir ni entre 4 ¿no? es un término ¿no? pero no pasa nada ya que hay una fórmula si por ejemplo tenemos el avance desde el número inicial que es el 7 luego avanza del más 4 más 4 más 4 ya en final de cuentas es 19 entonces nos estamos dando cuenta que el número final vamos a llamarlo a este número final o el el término último el número final va a ser igual pueden interpretarlo como sea va a ser igual al número inicial más todos los términos por ejemplo estos son los términos ¿no? pero en realidad de los términos pues simplemente término menos 1 multiplicado por las diferencias o los llamados patrones y listo esa es nada más la fórmula ahora bien ¿y cómo es de los términos? pues si tenemos aquí esos términos el término va a ser igual al número final aquí el número final y el número inicial menos el número inicial sabemos que va a dar unos múltiplos y que va a ser divisible a partir de la diferencia entonces va a ser divisible se va a poder dividir y que no estamos olvidando de algo que es el inicial o sea el número inicial lo añadimos el 1 haciendo un proceso o haciendo el procedimiento menos número final menos número inicial más la diferencia dividido entre la diferencia eso no pasa nada ¿verdad? puede también apretarse como esta forma ahora bien ¿cómo es de la eso son de las progresiones aritméticas? como también vamos a ver lo que es el número inicial entonces como el número inicial va a ser igual al la resta que sea número final menos pues la término menos 1 ¿ok? el término menos 1 de las diferencias simplemente es eso nada más eso es todo y al final de cuenta vamos a hallar lo que es el número inicial y el número final los términos y los patrones no es necesario hallar ya que en la primera solución ya hemos dado de las de la diferencia pero también hay lo que es si hallamos la diferencia en esas fórmulas simplemente vamos a hallar lo que son los múltiplos si por ejemplo estamos borrando ok la diferencia simplemente es el número hemos dicho eso pero en realidad también podrían podríamos reemplazar en la otra fórmula que es lo mismo las diferencias totales desde este punto hasta el otro punto es el número final menos el número inicial pero dividido entre el término así porque si es de los términos y menos uno eso sería la diferencia y aquí si estamos hallando lo que es los los patrones y entonces eso nada más es la solución que se puede dar listo y como lo verificamos simplemente vamos a reemplazar por ejemplo el 19 luego después vamos a reemplazar que es el 7 vamos a reemplazar que es el término todo 4 y en total sería 3 19 menos 7 12 dividido entre 3 4 entonces la diferencia si está bien correcta ahora bien vamos a borrar todo esto vamos a eliminarlo y así de siempre hemos hallado las diferencias los patrones y los términos ok estos términos también hay en cualquier punto por ejemplo en esta parte vamos a hacerlo es por ejemplo los términos número final menos número inicial dividido entre la diferencia más 1 y que si por ejemplo sabemos el tercer término y el número final es lo que quizás queremos hallar pero nosotros sabemos a partir del número final que es el número final es igual al número inicial más el la diferencia de los términos menos 1 simplemente es eso y vamos a reemplazarlos en este caso es el 2 menos la diferencia en este caso es un la diferencia perdón es el 2 entonces es el 2 el término el término que queremos hallar es el tercer es el tercer término así que 3 menos 1 2 ahora número final igual al 2 2 por 2 4 menos 4 perdón aquí era suma lo que pasa es que no lo veía parecía 1 y número final igual al 6 así de simple hallamos todos y de simplemente ya estamos así como lo vemos es una progresión aritmética muy práctica y también como hemos explicado las fórmulas espero que lo hayan comprendido y entendido perfectamente y también quiero enseñarlos que si por ejemplo tenemos un número que es el 3 3 más 4 es 7 11 15 19 podemos hallar los términos podemos hallar los patrones o las diferencias en fin podemos hallar de aquí hasta el otro también se puede hallar las infinidades tantas veces pero que tal si lo sumemos todo esto por ejemplo 3 más 7 más 11 más 15 perdón aquí igual me voy a confundir si no escribo bien hay que escribir bien los signos porque se confunde 15 más 19 y así sucesivamente de aquí es un lo puedes sumar te lo pueden decir o quizás en algún parte es una suma lo mismo puede ocurrir desde partiendo desde aquí hasta muchos términos esto por ejemplo solo se suma más más 4 más 4 más 4 más 4 más 4 más 4 en fin y 3 por 2 12 por ejemplo pero no vamos a hacer eso vamos a hacer lo siguiente ok 3 más 4 por 2 3 vamos a borrar esto aquí aquí los pares porque el otro voy a necesitarlo 3 más el 4 12 por 4 48 ¿verdad? 48 es 48 es 48 más 3 51 ¿verdad? y por ejemplo me lo puedes sumar por ejemplo vamos a borrar todo esto desde desde vamos a hacerlo 3 más de la 7 ¿verdad? y como esto eso nada más será y luego después si sumamos si sumamos lo que hasta la suma y así puntos suspensivos hasta más 51 en fin toda esta suma se puede hallar a través de una fórmula y hoy lo vamos a saber mientras del 1 que ha sido demasiado fácil incluso de los términos de la posición de los términos no es necesario y además que podemos saberlo fácilmente el número final y luego después del número inicial es demasiado fácil en las unidades ya que pero ¿qué tal si sumamos más 2 más 3 más 4 más 5 hasta digamos más 200 por ejemplo pero es un exacto 201 esta suma también tiene su respuesta mientras sean unos números por ejemplo de la suma que es se ha reemplazado por el A más el A sub 2 más A A sub 3 más A sub 4 sin simples sucesiones de las así del patrón 1 podemos hallar la otra fórmula que en realidad es lo mismo pero simplemente conmutando hasta aquí sería hasta al sub N o al sub término pero aquí sería el S sub N conmutando simplemente tenemos que el A sub 1 más el A sub N esto es a partir de cualquier número desde aquí sería hasta sub 1 porque sabemos que hay una ley llamado el orden de los sumanos no altera la suma esa se cumple y que A1 más el A sub 2 más A sub 3 y así sucesivamente ¿verdad? y luego ¿qué pasa? que vamos a multiplicarlo por los términos veces ahora bien aquí se suma dos veces ¿no? a ver a ver vamos a nuestro pizarro es muy pequeña dos sumándose el A sub 1 más el A sub N y luego después de los términos estamos hablando de los términos de cada uno de los términos términos ahora lo que está sumando pues diré lo que está multiplicando pasa a dividir que es el término dividido entre dos y ahora bien eso está bien eso está correspondiente genial esto es para todos no simplemente desde un punto no siempre va a ser desde el uno puede hallar de cualquiera por ejemplo no es necesario que sumes cuatro no es necesario que ustedes sumen cuatro más a ver más siete del siete siete más tres diez verdad me estoy confundiendo con las comas a ver más trece más dieciséis por ejemplo ustedes no es necesario que sumen desde cuatro siete diez no es necesario que hagan siete cuatro diez trece dieciséis para nada con esta fórmula lo pueden hacer y además hemos mostrado de dónde aparece simplemente reemplazamos que es el cuatro más el dieciséis por términos en este caso es tres cinco a la vista cinco dividido entre dos y esto y esto sí es muy rápido porque cuatro veinte ¿verdad? veinte por cinco ¿verdad? cent dividido entre dos ese es cincuenta ¿ok? la suma va a dar cincuenta ¿eso es cierto? lo podemos comprobar si eso es cierto o no ¿cómo podemos comprobarlo? pues aquí sumando cuatro más siete once así se puede hacer uno pero ya hemos sumado esto así que es diez entonces sería veintitrés más dieciséis ahora bien si sumamos es el treinta y cuatro más dieciséis treinta cuarenta y con estos podemos hacerlo en el algoritmo treinta y cuatro más dieciséis seis más cuatro es diez uno más tres más uno es cinco como vemos hemos comprobado que sí esa fórmula haya todas las sumas pero ya hemos visto que los términos estaban a la vista no es que no eso de los de esa fórmula haya de cualquier punto cuando haya los patrones nada más simplemente cuando haya patrones cuando hay patrones nada más eso es lo único que haya ya que sin los patrones para eso no funciona y por ejemplo si digamos que desde aquí hasta un término que desconocemos porque va a haber unos números muy largos y no sabremos qué término porque no está a la vista ya que a la vista aquí vemos que es el número cinco tres cuatro cinco de acuerdo pero nosotros sabemos que el término es igual al número final menos el número inicial todo dividido entre la diferencia más el uno esa de las diferencias pues entonces lo único que nos quedaría es lo que es el reemplace nada más ahora bien pues lo vamos a reemplazar en el a uno más el a último a último vamos a decir el a n por los por los diez términos y luego número final menos número inicial perdón que me trabe con mis palabras ya que no soy bueno hablando el español yo hablo la ymara ahora bien eso dividido entre dos verdad así que vamos a hacer la operación lo único que haríamos es la multiplicación nada más que es el a uno pero hemos dicho que el a uno es el número inicial y el a sub n es el número final así que se podría reemplazar aquí a n menos el pero también se puede hacer unos ajustes aquí adentro ya que sabemos que a uno más exactamente porque la diferencia hemos visto la diferencia si sumando la diferencia no varía haciendo las operaciones simplemente de las fracciones es como de fracción más la unidad nada más es simple y seguimos avanzando entonces lo multiplicamos más el el último bueno perdonen que estaba un apurado bien aquí el final menos el inicial más la diferencia ahora aquí es la distancia no es cierto bueno la distancia o la diferencia es lo mismo pero nosotros sabemos que la multiplicación es la multiplicación y aplicando lo que es las medios medios y extremos extremos pues tenemos que es el 2 al final de cuentas tenemos que la suma sin saber los términos pues tenemos que es el a sub 1 más el a sub n el a sub n menos el a sub 1 más la diferencia todo dividido entre la doble de la distancia o la diferencia y esa es la fórmula pero eso es cuando no tenemos lo que son los términos ok los términos cuando no sabemos y mientras estábamos partiendo desde la 1 más el a n cuando sabemos los términos pues ahí está pero en todo caso si no supiéramos lo que es el el número final pues también podemos reemplazarlo lo que sabemos que el número final podemos hacer lo mismo que es el a inicial más lo que es la t menos 1 por la diferencia es el mismo reemplazo nada más aquí sería el s el a más el a 1 más lo que es el término vamos a volar este 2 para que sea más pequeño el término menos 1 por la diferencia luego después tenemos el t dividido entre 2 creo que no nos va a importar esto vamos a borrar y así es que vamos a encontrar la otra fórmula sin que sepamos los los números final ok que es el doble del número inicial más la diferencia por t o simplemente podemos dejarlo así pero no vamos a dejarlo así o g menos el t bien así de simple nada más eso es todo lo que se puede lo que se hace por t dividido entre 2 simples reemplazos nada más eso es todo bueno yo lo completé lo que es aquí la otra parte cuando no sabemos el número inicial lo pueden multiplicar y de pronto los va a dar el 2NF t bueno esas cosas pero nosotros sabemos que son los del A N simplemente aquí bien y así pues se puede multiplicar y al final nos queda t y luego después t y bueno eso es todo eso de las sumas hayan todas las sumas sin hacer la suma esas son las progresiones aritméticas espero que les haya encantado y nos vemos hasta la próxima no Gracias.